En el jardín solemos encontrar tres tipos de hormigas, las coloradas, las culonas y las negras podadoras. Las únicas que nos interesa alejar de nuestras plantas son las negras podadoras, que son las que vemos llevarse las hojas y dejarnos las plantas peladas. Nos levantamos una mañana y resulta que nos destrozaron el jardín. Las rojas incluso son útiles para el jardín y es bueno dejarlas, a menos que, por supuesto, haya llovido, por ejemplo, y pisemos un hormiguero y querramos sacarlo. O se haya formado dentro de una maceta, algo que es bastante común, y que a pesar de que no molesta a la planta que convive con el hormiguero, nosotros tengamos ganas de quitarlo de ahí. O, como en el caso del video, que haya llovido el hormiguero de hormigas coloradas, salió a la superficie y después deja una mancha espantosa en el pasto, entonces muchas veces lo queremos eliminar por eso. ¿Cómo darnos cuenta que lo que atacó nuestra planta es una hormiga? Si vamos a fumigar, primero tenemos que estar seguros que eso que identificamos es una hormiga. Ante todo tenemos que ver el corte que tiene la hoja. La hormiga come del borde hacia adentro. Nunca come solamente un círculo de la hoja o una partecita chiquita. En general comen de afuera hacia adentro y dejan los palitos pelados. Si no estamos seguros, busquemos los caminos. Las hormigas podadoras suelen dejar caminos muy marcados en el suelo. También puede pasar que las cortadoras a veces exceden en la cantidad de hojas que cortan, y las que llevan las hojas al hormiguero no llegan a recogerlas todas. Entonces podemos ver debajo de la planta un montón de trocitos de hojas cortadas. Al identificar las hormigas tenemos tres acciones. Decidir convivir con ellas, mantenerlas a raya o intentar exterminarlas. Dentro de los remedios para combatir las hormigas tenemos dos caminos, el orgánico y el químico. Casi siempre el químico es más potente y eficaz, pero es tóxico. Por eso es importante tener opciones orgánicas. Para matar las hormigas podadoras tenemos que entender primero cómo funcionan. Porque el hormiguero no es como el de las coloradas, que está a la vista y uno lo puede erradicar fácilmente. Entonces tenemos que reemplazarles esa hoja que se lleva en el hormiguero con otra cosa. Las hormigas podadoras cortan este material vegetal, las transportadoras lo llevan y las jardineras lo utilizan para cultivar un hongo del cual se alimentan estas hormigas. La honguera es lo que necesitamos echar a perder. Por eso los remedios polvo o líquido no nos funcionan con estas hormigas podadoras. No gasten plata. Sí funcionan con las hormigas coloradas. Por ejemplo, cuando después de una lluvia se arma el hormiguero hacia afuera y lo queremos sacar, armamos una regadera con el líquido, se lo echamos o les poloreamos el polvo y las hormigas se mueren en el momento. Con las podadoras no funciona. Los hormigueros suelen ser enormes, estar lejos, incluso en la casa del vecino, y tener muchas bocas para distraernos. Entonces volvamos a lo que sí funciona. Lo que funciona con las hormigas podadoras son los cebos. Dos ítems importantes a tener en cuenta a la hora de manipular a un cebo es que la hormiga no detecte nuestro olor en aquello que le ponemos y que entendamos que a la hormiga le gusta trabajar. No hay que ponerle nunca un cebo cerca del hormiguero, sino alejado de ella. Déjenlas trabajar porque les gusta. Tampoco se puede poner el cebo sobre el camino, porque las hormigas que se encargan de mantener los caminos libres no, es como que van a detectar que eso que le pusimos ahí no está bien y no se lo llevan. Pónganselo cerca del camino, alejado de la boca del hormiguero. Entonces, ni encima, ni cerca, ni a un costado. No solamente a un costado. Dentro de los remedios orgánicos que podemos utilizar está el arroz común de paquete. Como dije, se pone alejado de la boca del hormiguero y sin tocarlo con la mano se lo llevan sin problema. Lo que yo he comprobado con esto es que no disminuye la colonia de hormigas. Si bien es cierto que las distrae, es decir, en vez de comerse una planta se comen el arroz, la verdad es que tendría que estar poniéndole todos los días arroz para controlar que la hormiga no me coma las plantas. No es muy económico, si tenemos en cuenta que hay que ponerle arroz todos los días. Así que yo lo recomiendo si es algo muy puntual. Si no, si lo que quieren es controlar la cantidad de hormigas, yo el arroz común de paquete no se los recomiendo. Hay quienes sugieren usarlo como medio y envenenar el arroz con sulfato de cobre. 50 gramos de sulfato en un litro de agua. Hay que embeber todo el arroz, dejarlo secar y luego utilizar siempre sin tocarlo con la mano. Cuidado porque este preparado no es orgánico. Es menos tóxico que los otros venenos que vamos a ver después, pero no es orgánico. Orgánico podría ser el arroz embebido en un purín de frutos de paraíso. Recuerden secar el arroz antes de ponerlo y no tocarlo con la mano. El purín de paraíso se hace recogiendo los frutos, dejándolos pudrir en una botella con agua o machacándolos. Si se pudren mejor, van a ver que huele bastante mal y se ve que a las hormigas tampoco les gusta. Pueden hacer preparado de hierbas o flores como ustedes de lavanda, ajenjo, anacahuita, purín de ortigas. Esto lo podemos utilizar para mantener las hormigas alejadas de ciertas plantas. A mí no me han resultado. Hay que ver si lo hice bien. Vieron que en estas cosas también tiene mucho que ver la mano o algún ponderante que no tuvimos en cuenta en ese momento. Si le funciona, adelante. Pueden probar. Las aromáticas también se suelen usar para espantar muchas cosas en la huerta. Por ejemplo, las podemos mezclar en los canteros para mantener a las hormigas alejadas. Las cáscaras de naranja picada también se las llevan al hormiguero. Barreras de pimienta pueden servir para alejarlas de alguna planta en particular. Y si no hay bandas adhesivas que se utilizan, por ejemplo, en árboles, las venden en el vivero. Es un plástico con una goma espuma y un adhesivo que básicamente impide que la hormiga suba por el tronco y corte hojas. Por supuesto sirve en caso de un árbol, pero no en arbustos donde hay muchos troncos en la base. Y tengan cuidado, si se lo ponen a un árbol, que no suban por el árbol vecino. Las hormigas son muy inteligentes. Ponerle un sistema de esto a una eugenia, por ejemplo, es casi imposible. Por eso tienen que tener en cuenta otros métodos. Depende mucho de la ramificación. También podemos hacer barreras de este estilo caseras, con botellas, agrodones, trapos con aceite quemado. Cuidado porque el aceite es tóxico en el suelo. Fibra de vidrio, cuidado no se pinchen. Cualquier cosa que impida que la hormiga suba, sirve. Si lo que estamos tratando de hacer es cuidar la planta. Si lo que queremos hacer es matar la colonia de hormigas, por supuesto esto no nos sirve. El problema con estas barreras es que hay que estar chequeándolas periódicamente, porque donde se movieron o rompieron, dejaron de servir. Son muy útiles, son baratas y son rápidas. No matan a las hormigas, pero protegen. No tengan miedo de mezclar quizás estas barreras con algún otro método, si así lo quieren. Hay también una pasta que se compra, que viene en un pote. Es muy como pegajosa. La hormiga se pone alrededor del tronco. Yo lo usé en mis árboles, me protegió de las hormigas, pero me dio la sensación de que con el tiempo fue carcomiendo un poco la corteza del árbol y no la pasaron muy bien. No es de lo que más les recomendaría. Una de las últimas teorías y la más interesante que he escuchado y no probé todavía es usar plantas como cebo. Es decir, armar un cantero específico de plantas que ya sabemos en nuestro jardín que a las hormigas les gusta. Entonces, si no las queremos matar con químicos y las queremos mantener alejadas de ciertos lugares, plantamos un cantero especial para ellas. Tengan en cuenta que no siempre comen la misma planta, así que vayan viendo en su jardín qué plantas atacan las hormigas y planeenlo como manera de defensa del resto del jardín. Habría que ver si funciona. Para mí puede funcionar muy bien. Por último, existe el control biodinámico. Este método se usa con otros animales en el jardín y básicamente lo que hace es utiliza la ceniza del animal para mantenerlos alejados. En este caso deberíamos juntar unas hormigas, si es posible huevos, quemarlas y con la ceniza mezclada con agua espolvorear las zonas donde no queremos que las hormigas deambulen. Aún después de la lluvia parece que esto funciona. Remedios químicos. Acá pasamos a la parte más peligrosa, pero sin duda más efectiva. Cuando el ataque de las hormigas ya es obsceno y no nos queda otra que controlarlas porque nos están destrozando todo, es importante aplicar un remedio químico. Para mí el mejor es el cebo. En nuestro país se usa Mirex, Hortal o la marca que quieran. Lo importante del cebo es que tiene que ponerse en un lugar seco, el suelo tiene que estar seco. Acuérdense, sobre un costado del camino, alejado del hormiguero. Acuérdense que a las hormigas les gusta trabajar, así que aléjenlo. Si quieren dejar el veneno constantemente, no lo dejen sobre el suelo porque a la noche con el rocío se humedece y no sirve más. Así que si no lo pueden poner en un contenedor, pónganlo temprano a la mañana, no le pongan mucho y asegúrense de que las hormigas se lo están llevando. Si no, venden unos recipientes plásticos con un palito donde uno pone el cebo y se supone que la hormiga trepa por el palito, come el cebo y se lo lleva. Yo los he puesto en el jardín, nunca las vi treparse al palito, pero las tengo bastante controladas. Así que en algún momento lo comerán. El cebo si se humedece no sirve más. Este método para mí es infalible. Yo con esto he logrado controlar las hormigas siempre. No van a matar hasta la última, pero sin duda las controla eficazmente. Tengan cuidado por las dudas con las mascotas, no dejen que deambulen por el jardín cuando están los venenos dando vuelta. Lo mismo pasa con los niños, tengan mucho cuidado. Hay una técnica de insuflado con polvo insecticida que se hace con alta presión y aire que se inserta en los túneles. Yo no la he probado, el cebo funciona muy bien, así que no tengo necesidad de probar con otro químico por el momento. Tengan en cuenta que si nosotros en nuestra casa controlamos y los vecinos no, como las hormigas caminan mucho, el problema no va a desaparecer. Pero bueno, si la hormiga al venir a nuestra casa encuentra cierta resistencia y en la casa de otro vecino no, quizás las estamos invitando a que busquen otro lugar donde alimentarse. También es verdad que las hormigas tienen su función en el ecosistema, nunca el exterminio total es lo mejor, así que podemos buscar una manera de convivir con ellas. Los químicos líquidos a mí no me han dado resultado contra las hormigas podadoras. De nada sirve echarle líquido en la boca del hormiguero. Recuerden que los hormigueros son gigantes, en la boca pueden matar un par de hormigas, pero nunca las van a controlar. Lo único que funciona con las podadoras, recuerden, es envenenar la honguera. Por eso, si está en los terrenos vecinos o incluso en los cimientos de una casa, puede ser bastante difícil si no utilizamos sebo. Por último, mi papá cuenta siempre la anécdota, que no sabemos si es verdad o no, de un vecino que decidió echarle gas por medio de una de las bocas del hormiguero y prenderlo a fuego, volando así media galería de su casa. No sabemos si es leyendo o no, pero tengamos cuidado con el método que elegimos para controlar las hormigas. Después de todo, es mejor que se coman una planta a que tengamos que llamar a los albañines para arreglar la casa. Para despedirme, les dejo un dato que a mí siempre me sirve. ¿Quieren encontrar hormigas? Esperen a que el pronóstico anuncie lluvias. Y en los días previos, revise el jardín. Casi siempre que las hormigas trabajan como locas, llevando hojas de un lado para el otro, va a notar que llueve. En el Twitter hay un señor que se llama George Clima Pron que pronostica el clima de acuerdo a los cambios en el comportamiento de las hormigas. Así que, muy errada, no debo estar. Bueno, mucha suerte. Cualquier cosa me escriben. Supongo que tienen con esto material para rato. Se pierde su cosita y no se puede dejar los ojitos que reconozcan.